hola de nuevo en el vídeo de hoy vamos a hacer una chistera o sombrero de copa que nos va a valer para cualquier disfraz que se nos ocurra de mago de sombrerero loco de enigma de los super things o de lo que queráis se adapta a cualquier tipo de disfraz entonces vamos a necesitar como materiales dos planchas de goma eva en negro y otra plancha de goma eva que podéis utilizar de cualquier color que os guste vamos a comenzar para hacer la chistera medimos el perímetro de la cabeza en este caso son 54 centímetros porque no tiene pelo nosotros lo vamos a hacer un poco más grande 56 centímetros por ejemplo la medida que hemos tomado de la cabeza la vamos a trasladar al largo del pliego de goma eva es decir ponemos 56 centímetros marcamos el alto en este caso yo voy a poner 22 centímetros pujamos el rectángulo haremos unas pestañas tipo pétalos de flor y por arriba hacemos una línea a dos centímetros más o menos y ponemos también pestañas recortamos no olvides darme un like y suscribirte al canal suscríbete y toca la campana para que te lleguen todos los vídeos cuando ya lo tengamos hecho escogeremos una goma eva del color que más nos guste para poner la cinta medimos 5 centímetros de ancho por el largo con 3 o 4 centímetros de más lo recortamos y pegamos la tira con silicona caliente a continuación pegamos las pestañas laterales y lo unimos con el lado liso pegamos también el trozo de cinta que quedaba suelto ahora vamos a hacer el ala de la chistera situamos el punto central y desde él medimos 9 centímetros para cada lado y 7 centímetros y medio para el ancho del ala marcamos las dos circunferencias y lo recortamos colocamos el cuerpo de la chistera dentro del ala y vamos a ir pegando las pestañas suscríbete para ver más vídeos del canal al terminar le damos la vuelta y damos un poco de forma a las pestañas superiores recuperamos la goma eva que sobró del ala situamos el punto central y desde él medimos 9 centímetros para cada lado hacemos la circunferencia y lo recortamos la ponemos sobre la chistera y le pegamos las pestañas con silicona ya la tenemos si preferís que sea más profesional podéis forrarla con fieltro negro o de cualquier color y la podéis usar de base para cualquier disfraz de mago, de enigma, de los super things, de sombrerelo loco, de zombie o de lo que se os ocurra no olvidéis suscribiros y dar un like si os ha gustado hasta el siguiente vídeo